Te siento un privado siempre que me acuerdo Me leo todo tu mensaje texto Pienso que todo esto será eterno Y no quiero porque Tú siempre me has dado lo que yo no tengo Dabas alegría mi peor momento Ahora tú te has ido como ha hecho el resto Siento que tengo miedo Quería un feliz contigo, no un recuento De los besos que nos dimos de momentos Pasé mal los recuerdos y jodente entro Ahora sí tengo miedo Siento que es tiempo de volver a vernos Lo pienso y me muero Te quiero y no puedo Siento que es tiempo de volver a vernos Lo siento y me muero Te quiero y no puedo He pensado en borrar tu teléfono Sé que no llamarás pero hace daño Ver las fotos y estados que teníamos juntos Solos tú y yo Pensaba que unidos lo teníamos dos Pensaba que Dios me echaría una mano Pido que te cuide como lo haría yo Pido que de nuevo me lleve a tu lado Ah, 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 ah Volver a vernos, lo pienso y me muero Te quiero y no puedo Siento que es tiempo de volver a vernos Lo siento y me muero, te quiero y no puedo Ah, ah, ahora sí tengo miedo Ah, ah, ahora sí tengo miedo Ah, ah, ahora sí tengo miedo